El infierno 11 asesinatos Más de 30 atracos Cómplice de violación seguida de muerte ¿Por qué Robledo Puch? ¿Qué te hizo la vida para que mataras a tanta gente? No sé, no lo sé ¿Qué sé yo? No me pregunto ese tipo de cosas Tampoco me interesan No pienso en estupideces ¡Pero no son estupideces! Sí que son estupideces Yo pensaba en la acción En hacer cualquier cosa para pasarla bien Cuando sos un chico de 20 años La vida podrá sentirse y tenés plata en el bolsillo Y buenos autos Si no, sos un infeliz como todos los que maté ¿Por qué te gainedo la Source de youtube? ¿Por qué a mí no perdí caes el tiempo? ¿Por qué? Si no, sos un infeliz como todos los sus置yes de los mil naves famosos, en el pasado siempre echaba manos de fuego, pero esta noche voy a utilizar un chío de la fuente. Me parece que vos se escuchaste demasiado, ¿no? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Quién? ¿No quería que sufra quién? ¿No? ¿Carlos? ¿Hijo? Escuchad, escuchad. ¿No quería que sufra quién? ¿Biatriz? ¿Tu novia? ¿Qué hiciste? ¿Por qué el infierno? ¿Qué te vas a hacer? 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 ¡Gracias!